Soy Laura Valdaquino y estoy realizando la primera edición crítica de los 100 primeros capítulos del Libro de las Donas. El Libro de las Donas es la traducción castellana, anónima e inédita de una obra catalana, el Libro de las Donas, que fue compuesta hacia 1396. Su autor, Francesca Ximenis, es sin duda una de las figuras más importantes de la corriente espiritual franciscana de la época. Dicho tratado, tanto en su versión catalana como castellana, es de importancia capital. Se trata del primer tratado sobre las mujeres en la península ibérica. Originalmente, el Libre de las Donas catalán fue compuesto para la condesa de Prades, Sancha Ximenis de Arenos. El Libro y el Libre se compone de 400 capítulos y se divide en cinco tratados. El primero trata de la figura de la niña y de la educación, el segundo de la adolescente y de la virginidad, el tercero de la mujer casada y su relación con el marido, el cuarto de la viuda y el quinto que tengo que dejar de lado para mi proyecto doctoral trata de las religiosas y del tema de la confesión y la penitencia. Poco sabemos de su génesis y de la identidad del traductor del Libro de las Donas, pero sí podemos ahondar en los archivos, en los catálogos y las bibliotecas para llegar a percibir algo de la amplia difusión que tuvo la traducción castellana a lo largo del siglo XV. Hoy contamos con ocho manuscritos y dos fragmentos que estoy consultando in situ muy a menudo en distintas ciudades, Madrid, el Escorial, Salamanca, Oviedo, Valladolid y que no dejan de conmoverme desde aquel día que me lo trajeron por primera vez en la Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca. El Libro de las Donas está en el centro de toda la tradición textual, permite conectar la versión catalana del Libro de las Donas con el Carro de las Donas, una versión remodelada que se hizo a partir del Libro de las Donas y que se imprimió en el Taller Vallisoletano de Juan de Villaquirán en 1542. La edición tratará de aportar un cotejo de todos estos testimonios en consonancia, siempre con la versión catalana, para entender y resolver cuestiones ectóticas, es decir, de filiación textual. También propondrá un estudio codicológico de los manuscritos, es decir, el aspecto exterior de cada testimonio, un estudio lingüístico y un trabajo comparativo a partir de una selección de variantes significativas. Por otra parte, el estudio que acompañará la edición crítica permitirá aportar unas hipótesis en cuanto a la génesis de la traducción castellana de la que todavía no se sabe nada y a la amplia difusión que tuvo en ámbitos cortesanos, nobiliarios y religiosos para entender cómo un libro compuesto para una mujer llegó a convertirse en uno de los libros más importantes del siglo XV.